Del oeste de nubos, nunca vamos a parar. El semillero y el emergente siempre vamos a mostrar. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en una nueva emisión de Banda Soporte. ¡Qué lujo, Tano! Fuerte el aplauso de todo el público presente, que son un montón. Para recibir a Melanie Williams, que está acá con toda su banda. Hoy show en vivo. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Mel? Bien, con ganas de tocar, la verdad. Y nosotros con ganas de escucharte. Suena todo, ¿no? Digamos, hay que decirlo. Está todo enchufado, está todo perfecto. ¡Qué irrespetuosos tocando el teclado a Melanie Williams! Decir que no se desafina, por suerte. Música en vivo, como nos gusta siempre acá para el inicio de Banda Soporte. Un lujo. Melanie Williams con nosotros estaremos charlando. Tenemos un límite de lujo también para esta gran emisión de Vaso. Arrancamos con Melanie. Arriba del escenario. Esas imágenes que vi ayer son solo mías, las sensaciones que viví son solo mías. Música en vivo. Tal vez puedo mirar al sol, decirte la verdad y es que voy. Como te quiero, te muestro quién soy. Quiero que perdamos los silencios al día. Música en vivo. Música en vivo. Tal vez podemos mirar el sol, decirnos la verdad y es que voy. Hoy estamos acá y soy como vos. Fuerte el aplauso para Melanie Williams, que acaba de tocar. Y el gustazo de tener a Ian Berra acá para una amiga, hay que decirlo. Sí, con Melanie pasamos, la última vez que nos vimos fue en Navidad. ¿Hay un tema con el Vitteltoné, puede ser? Sí, que me llamó para preguntarme dónde podía comprar el Vitteltoné y terminaba. Le dije, veníte a comer a casa. Venía pasando Navidad juntos. Bueno, tiene que ver un poco con esta cosa de la amistad de la escena de artistas que desde hace un par de años vienen creciendo y mucho desde lo emergente. ¿Cómo lo vivís vos un poco todo eso que fue pasando para todos los artistas y para vos en lo particular? A mí me parece hermoso. Estaba pensando igual con esto, de cruzarme con Melan y ayer me crucé con Wada, también otra amiga. Y me parece hermosa la idea esta de crecer juntos. Y cuando van pasando los años empezás a mirar para atrás y claro, te vas encontrando con la última vez que te vi hace no sé cuánto y ahora estamos acá, que nos vamos cruzando en los conciertos, en los lugares, en los programas. Me parece re lindo y me parece una forma hermosa de crecer, como de alguna forma en grupo. Para nosotros es hermoso que suceda en banda soporte, en nuestro estudio, en nuestra casa obviamente, pero claro, lo que vos decías, les pasa obviamente en resistales, en festivales, en diferentes situaciones. Yo creo que sí tiene que ver también con la coherencia y lo real, lo natural de cada una de las propuestas, que bueno, obviamente siguen su camino y naturalmente se terminan cruzando. Imagino en el mismo plan, ¿no? O digo más maduro, haciendo otra cosa, no sé qué, pero siempre en la misma. Totalmente. Y aparte pasa el tiempo y empezás a juntar a los hijos también, como yo, a los que tenemos. Y hay algo de seguir compartiendo el camino y todo, que me parece que es la forma más hermosa también. Porque es, o sea, hay algo de la música que es espectacular, que es hermoso, pero después está todo lo que rodea la música, que es compartir con otras personas. Y de alguna forma es el camino de vida que uno eligió, que se conforma de música y también de vínculos. Entonces me parece que algo de todos los vínculos y las compañías que nos van regalando el camino de la música es también de las cosas más rescatables que yo siento. Y hacen a la música también, ¿no? En algún punto es un círculo que se va nutriendo. Vos sos un tipo muy comprometido también con eso que pasa en torno a la música, ¿no? No solamente las canciones, sino también cómo influyen y cómo pueden eso, influenciar a la sociedad, si querés. Sí, es que en definitiva uno lo que busca es también pasarla bien, ¿no? O sea, cómo es crecer cada uno en su trabajo, cada uno en su carrera o lo que sea. Y rodearse de gente que uno tenga ganas de compartir y me siento como un privilegiado, ¿viste? Me parece que la música me regaló como muchas cosas, además de las canciones, además de los conciertos, además de que se vuelva un trabajo, algo que amo desde chico. Me regaló la posibilidad de juntarme y compartir con gente que quiero mucho, que admiro y que me voy nutriendo y voy aprendiendo también de ellos o de ellas a lo largo del tiempo, digamos. Y bueno, hablando tanto de música, estás con música nueva, con un material nuevo, ¿no? Recién Melani justamente te felicitaba, de hecho, nosotros también, por estas nuevas canciones. ¿Cómo fue el proceso del disco? Y el disco es un disco, fue lento el proceso, porque el último disco lo saqué en el 2017. Mucha gente me decía, che, ¿y cuándo cosas nuevas? Pero bueno, fue un disco que lo esperé también, como que se dio, siento que maduró, en el medio pasaron muchas cosas y demás, pero siento que salió cuando tenía que salir. Y algo de esa espera hace que sea como, no sé, yo estoy muy contento con el resultado, ¿no? Como que no apuré ningún proceso y se dio ahora y estoy súper feliz con este disco que llama Respirar Bajo el Agua, que salió hace muy poquito. Yo quiero escuchar un poquito, ya que está acá todo microfoneado y demás. ¿Podemos hacer un adelantito de algo chiquito? Después cerramos el bloque con una completa, pero un minutito, un minuto y medio, una vueltita de algún tema que quieras, que puede ser referencia de este disco que estamos hablando, algo de lo anterior, lo que vos quieras. De una, canta un poquito. Lo que te entusiasme. Dale. Río dorado mío, camino libre de grises piedras, siento mi cuerpo frío, pero el sonido me lo calienta, mi cuerpo, mi voz, mi propia patria, mi cuerpo, mi voz, mi propia patria. Tengo la calma encima que aún resiste ante tanto viento, canto que corre abajo cuando la espina viene de adentro. Llevo en el sueño un ojo, el otro lo llevo despierto, agua en los bolsillos para cruzar el desierto, mi cuerpo, mi voz, mi propia patria. Me amaco en un hilo y me duermo en un gesto, ser mi propio asilo, ser un manifiesto. Me pierdo en un hilo y me duermo en un hilo y me duermo en mi cama, ya no tengo frío, mi canto es de lana. Me pierdo en un hilo y me duermo en un hilo. Me encanta la frase, ya no tengo frío, mi canto es de lana. Parece espectacular como símbolo de lo que significa la música para el propio artista. De una. Y esa es una canción que, sí, es que, total, hay algo de, a mí me re gustan las letras, escribir mucho, escribir. Se nota. Sí, bueno, y me pasa algo con esto también que me di cuenta en un momento que la música, o por lo menos en primera persona, atraviesa todo lo de la vida, ¿no? Y se juegan un montón de cosas. Y hay algo que todo se juega en el cuerpo también, ¿no? Como, no sé, la voz, los miedos, ¿no? Como todo se juega en el voz y en el canto también. Y esto que nos atraviesa de, siento que el cuerpo es como el lugar donde, como el campo de batalla, por decirlo, una forma donde pasa todo. Todo lo bueno, todo lo que nos gusta, todo lo que no nos gusta. Y ahí se juega todo lo que somos, de alguna forma, ¿no? Y algo de la música, esto de, no sé, el cantar, el fumar, no sé, viste, como un montón de cosas que son como, de alguna forma, contraproducentes. Y que hacen también a la música, que es lo que nos conforma, ¿no? Capaz que me maríe. No, está bien. Como algo de esto de que la música está presente en todo, ¿no? Como en todo lo que nos arma. Son vibraciones, ¿no? Que nos atravesan permanentemente y nos generan un montón de cosas. Pero la frase me parece muy linda y habla mucho también de eso, justamente, de vos, de lo que te pasa con la música y cómo la vivís. Está buenísimo. Adrián, ¿la letra está primero o está primero la música o están las dos cosas a la vez en tu casa? No, en general a mí me gusta mucho tocar la guitarra, es lo que más hago. O sea, en mi casa toco más de lo que canto, digamos. Y me gusta encontrar loops o cosas, frases en la guitarra que me interese tocar, que me guste. Entonces, cuando encuentro algo que me gusta, recién ahí le empiezo a poner letra. Hay una fecha hermosa, ¿no? Hablando de re lindo, se viene un show importante para tu carrera, para este año. Contanos de qué va y aprovechá la cámara para venderla. Creo que la de Mati es la tuya. De una. Invitemos a todos ahí. Bueno, se viene una gira de presentación acá por el país que empieza el primero de junio y va hasta septiembre. Y esta fecha que vos decís es como el cierre de esa gira, digamos, que es en el Teatro Ópera, el 9 de septiembre. Y está en la página web, están las entradas y está toda la gira nacional que es por, no sé, vamos a muchas provincias, muchas ciudades. Así que, bueno, calculo que esto se ve en todos lados. Así que les esperamos. Claro, ahí la web para ir subiéndose a la gira, donde les quede más cerca, donde quieran. Y el 9 todos, ahí de todo el país hay que venir al ópera, obviamente, a celebrar. 9 de septiembre, Adrián Berra en vivo en el Teatro Ópera, con toda su propuesta artística. Ahora, formato así, chiquito, acústico, para nuestro living, para cerrar este bloque de Banda Soporte. ¿Con qué nos vamos? Y voy a tocar una canción, toqué una del disco nuevo, voy a tocar una del disco anterior, que se llama Desaprender. Ahí está. ¿Está bien? Se lo lleva, Adrián. Vale. Vos, que apareciste una noche cualquiera, que me sacaste de mi casa, me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Vos, que me encontraste algunas horas después, de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. No me dejes caer, si me vuelvo a tirar, solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol. Encontrar mi lugar, soportar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar, a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, pasear de agua al bote, para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece. Hueso intenta, el que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Desaprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido. Y que tu arte se empobrece al comparar, se lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera y paso el tiempo. No sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos no se engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe. El vacío como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire. Desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido. Sábado 13 de mayo, 19.30 horas, Arpegie en vivo en el Roxy Light. Miseto Vega 5542. Seguimos presentando nuestro último álbum y los mejores clásicos de nuestra discografía. Anticipadas con descuento por sistema All Access. Vení a vivir la experiencia Arpegie en vivo. Sábado 13 de mayo, 19.30 horas, Arpegie en vivo en el Roxy Light. No te quedes afuera. Tus ojos negros no te van a alejar. Mil Horas celebra a Miguel Abuelo. A 35 años de la muerte del ídolo, Mil Horas inicia su gira Himnos de mi Corazón, para celebrar su legado. El lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara, que sonríe con miseria amor. La banda repasará los éxitos de los abuelos de la nada, con una serie de fechas imperdibles, en Capital y Gran Buenos Aires. Mil Horas celebra a Miguel Abuelo. No te lo podés perder. Muchas gracias. Esto fue Mil Horas.